Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a este canal. El día de hoy les traigo nuevamente una reseña de maquillaje y es de una base en específico de la marca NYX Cosmetics. Anteriormente ustedes pudieron haber visto en este canal que les traje la reseña de esta base que es la Total Control que la verdad me ha encantado y la estoy utilizando muchísimo ya que me deja una excelente cobertura, un excelente acabado, dura bastante y bueno, me gusta muchísimo esta base. Y por lo mismo me decidí a probar de nueva cuenta o me decidí a probar una nueva base más bien de esta misma marca para obviamente ver cómo funcionan y me encontré con esta que es de la misma marca de NYX que se llama Can't Stop Won't Stop. Esta base me llamó mucho la atención. ¿Por qué? En primer lugar porque dice que dura 24 horas. En segundo porque también nos promete que deja como que un acabado mate. Entonces me dio muchísima curiosidad probarlo porque el efecto mate en el rostro se ve súper bonito ya que se ve como medio aterciopelado, súper lisito. Entonces vamos a ver si realmente es verdad y deja este efecto esta base de maquillaje. Otro detalle que también nos promete esta base es que dice que es cobertura total. Algo que realmente no me sorprendería mucho porque la base anterior que probé de NYX tiene una excelente cobertura. Entonces me imagino que la mayoría de sus bases pueden ser así y en el momento en que yo compré esta base no encontré o siento que no encontré exactamente mi tono. Por eso compré dos de estas bases. Compré una más clara y una más oscura. Ahorita estaré probando a ver si realmente esta puede ser mi tono y en caso de que no la voy a mezclar un poquito con esta. Esta es el tono Cinnamon y esta es el tono Buff. Entonces voy a estar probando a ver cuál de las dos me queda. Entonces qué les parece si de una vez empezamos a probar esta base de maquillaje. Lo primero que estaré utilizando antes de empezar a aplicar lo que es la base voy a aplicar lo que es un primer, una prebase para el maquillaje. Entonces esto hará que obviamente el maquillaje nos dure más tiempo. Además de que también ya traemos previamente el rostro hidratado para también una mejor fijación, para tener nuestra piel más saludable. Y por lo mismo obviamente el maquillaje nos dura también mucho más tiempo y luce nuestro rostro más bonito el tener una piel cuidada. Y una vez que ya lo apliqué ahora sí voy a aplicar lo que es la base de maquillaje. Tengo aquí lo que es una paletita para aplicar mi base de maquillaje. Voy a probar primero el tono Buff para obviamente ver la tonalidad. Realmente si le queda, la siento como que más blanca. Siento que sí voy a necesitar ayuda del otro tono. Pero aquí vamos a darnos una idea. Vamos a ver. Aquí está. La difuminamos. Y... No, sí, fíjense que sí. Sí es mi tono. Sí le atiné con este tono. Qué padre. Sí, sí me gusta. Si es mi tono, se pierde por completo. Entonces significa que sí es el tono de base de maquillaje. Ya en caso cuando ande un poquito más bronceada, ahí sí voy a ocupar del otro tono que es el Cynamon. Que es como un tono canelita, un poquito más oscuro. Pero este realmente sí me agradó y me quedó perfecto. Entonces voy a aplicar el tono Buff, como les comenté, de esta base de NYX. Voy a aplicarle un poquito más de cantidad porque le apliqué muy poquita ya que no sabía si realmente ese era mi tono. Y una vez que ya la tengo, voy a aplicarla ya sea con puntitos en todo mi rostro para después difuminarlo. Vamos a ver aquí. Lo voy a difuminar con mi herramienta favorita que es una flat brush. Esta es de la marca BH Cosmetics. Entonces lo que voy a hacer es humedecer un poquito la brocha con un poquito también de agua de rosas. Y después voy a empezar a difuminar para ver qué efecto me da en el rostro y si realmente me deja el efecto mate, como promete. La empezamos a difuminar. Y realmente la estoy sintiendo que sí tiene muy buena cobertura. Aunque yo siento que tiene más cobertura la Total Control ahorita que la estoy usando. Este, que la estoy comparando, siento que comparada con la Total Control, tiene más cobertura la Total Control. Aunque esta me está cubriendo perfectamente unas manchitas ligeras que tengo. Me cubrió por aquí una rojez que traía, un granito. Entonces sí, realmente tiene muy buena cobertura esta base también. Algo que sí me doy cuenta de esta base es que al momento de estarla difuminando, seca muy rápido y sí deja el efecto mate. Y se siente súper suavecita la piel. Voy a cubrir. Ustedes pueden ver que traigo ojerita en esta parte. Traigo más ojera. Entonces sí la está cubriendo como que un poquito. Y listo. Así es como se ve la base de maquillaje. Sí me gusta el efecto que da. Seca súper rápido. Y sí me deja la piel muy suave. Y me deja un efecto mate realmente como promete esta base. Ya lo único que falta obviamente es descubrir si realmente dura lo que promete. Ahorita apliqué solamente lo que es una capa de la base. Y me dio una muy buena cobertura. Sí cubrió. Si ustedes pudieron ver al principio, traía ojeritas marcadas. Y sí las camuflajeó un poco. Obviamente necesitan ayuda de un corrector. Pero sí las cubrió. Entonces, ¿qué les parece? Si ahora nos pasamos al corrector para aplicarlo. Y estaré utilizando también un corrector de la marca NYX. Que es el Full Coverage Concealer. Que es este que tengo por aquí en este frasquito. Y la manera en la que lo voy a aplicar es con un pincel plano. Y lo voy a estar aplicando en las áreas que obviamente quiero camuflajear la ojera. También en los párpados. Difuminamos. Y ahorita regreso con ustedes obviamente para ver las conclusiones finales de esta base de maquillaje. Y cómo se ve ya una vez que tenga todo el maquillaje terminado. Y listo. Como pueden ver, ahora sí ya traigo lo que es el maquillaje completamente terminado. Si tú quieres ver lo que es este tutorial de maquillaje. Te invito a que le des clic en alguna parte de este video. Porque aquí te lo voy a compartir. Pero bueno. Regresando al tema de lo que es la base de maquillaje. Ya una vez que terminé de maquillarme por completo. El acabado que deja lo que es esta base me gustó mucho. Realmente me sorprendió. Tenía unas expectativas pues obviamente elevadas. Porque la base que estoy utilizando actualmente. Pues es de la misma marca. Y que ya tengo algunos meses utilizándola. Porque me gusta muchísimo. Me deja la piel súper bonita. Le da de hecho también como un efecto no mate. Pero como medio mate. Pero a la vez también como luminoso. No sé. Pero me encanta. Pero bueno. Esta base que es la Can't Stop Won't Stop. Me agradó bastante. Siento que es una base ideal para cualquier tipo de piel. Excepto la piel seca. Siento que si tú tienes piel seca. Esta base tal vez no puede ser la mejor opción. Porque te puede dar efecto como si la tuvieras todavía mucho más reseca. Entonces si tienes piel normal. Piel mixta. Piel grasa. Esta base es perfecta para ti. Aparte si tienes piel grasa. Pues es excelente. Porque el efecto mate que le da. Pues va a ocultar un poquito la grasita que tu rostro está arrojando normalmente. Pero la base realmente si me sorprendió. Me dejó la piel súper suave. Ustedes se pudieron dar cuenta. Entonces me agradó mucho como se ve con el aspecto que le da a mi piel. Se ve muy bonita. La cobertura realmente también tiene una muy buena cobertura esta base de maquillaje. Obviamente les voy a estar insertando algunas historias de cómo se comportó la base en lo que es el resto del día. Para que ustedes pues obviamente se den una idea de que si realmente dura. Obviamente no voy a dejar esta base 24 horas. Pero si la voy a tratar de dejar el mayor tiempo posible. Sería básicamente todo lo que les tengo que comentar acerca de esta base. Espero que les haya gustado a ustedes muchísimo esta reseña de esta base. Platíquenme en los comentarios si ya la han utilizado. Qué les pareció. Les gustó o no les gustó. Y también si quieren ver la otra reseña que tengo. También de NYX. De esta base que es la Total Control. También los invito a que vayan a ver ese video en algún lugar de aquí. Se los voy a compartir. Pero bueno recuerden que si aún no se han suscrito a este canal. Las invito a que lo hagan. También denle click a la campanita. Para que cada que suba un video les llegue una notificación. Yo les mando muchísimos besos. Mil gracias por ver este video. Y nos vemos a la próxima. Hola. ¿Cómo están? Ahorita estoy haciendo como que la prueba de una base de maquillaje nueva. Para mí. Que acabo de comprar. Entonces es de la marca NYX. Es una base que la verdad me gustó mucho. Cuando la apliqué. Y ahorita pues ustedes díganme qué tal se ve. Porque ya llevo como 8 horas con la base puesta. Esta base promete durar como 24 horas. Pero obviamente no te vas a dejar tu base de maquillaje 24 horas puesta. Pero yo ya llevo como 8 horas con esta base. Y miren ustedes. Juzguen. Por aquí se puede apreciar como que la línea de expresión. Obviamente normal. Aquí también. Pero no se ha cuarteado para nada la base de maquillaje. Siento que no se ha cuarteado para nada. No se ha cuarteado para nada. Bueno. No se ha misinat.